Posiblemente fue contratado para un evento en donde había pandilleros. El presidente de Guatemala, Bernardo Arevalo, se pronunció luego del crimen contra el popular creador de contenido y cantante. El mandatario escribió... Bienvenido una vez más a TikTok All G Noticias. Si no te has suscrito a mi canal, te invito a que te suscribas y active la campanita de notificación para que YouTube te avise cuando yo suba un nuevo contenido para el canal. Bueno, mi gente, acaban de arrestar el verdadero que hizo el atentado en contra de Farruko Pos. En las redes sociales hemos visto muchos detalles, pero este es el original, ya que les voy a mostrar todas las evidencias, todo el catálogo de este que usted también no ve en pantalla, ya que él fue el creador de este asesí en contra de Farruko Pop. ...al presunto responsable del asesinato del tiktoker y cantante Farruko Pop en Guatemala. El sospechoso fue identificado por la Policía Nacional Civil como Carlos López Ortiz, de 20 años, presunto integrante de la pandilla Barrio 18. Tras su captura, además se resguardó a una menor de edad de 17 años que lo acompañaba y que contaba con alerta por desaparición. Según las investigaciones preliminares, el joven habría sido citado por una mujer en la colonia El Limón. Una de las teorías es que posiblemente fue contratado para un evento en donde había pandilleros. El presidente de Guatemala, Bernardo Arevalo, se pronunció luego del crimen contra el popular creador de contenido y cantante. El mandatario escribió en redes sociales que deseaba enviar su más sentido pésame a la familia de Sebastián Farruko Pop, conocido en redes por el sueño de convertirse en cantante. Un sueño, dijo, que comparten muchos jóvenes en nuestro país. Ahí estuvimos viendo la verdadera historia, el verdadero creador de este suceso, ya que las redes sociales se inventaron muchas cosas, pero en el día de hoy investigué profundo y les traje el verdadero autor de lo sucedido. Pero antes de finalizar este video, no olvides suscribirte, activar la campanita de notificación para que esta comunidad siga creciendo y así te entere de todo lo que acontece en Latinoamérica. Así que nos vemos en el próximo video.